Las imágenes que están viendo corresponden a la visita que a través de la ruta Caminos de Pasión, entidad que preside la alcaldesa Osuna Rosario Andújar, llevan a cabo diferentes medios internacionales y nacionales como National Geographic, junto a Es Radio y Ethereum Magazine a nuestro municipio. Acompañados por técnicos de la Oficina Municipal de Turismo tuvieron la oportunidad de conocer nuestro patrimonio monumental como la colegiata y diferentes calles del centro histórico. Una visita que forma parte del conjunto de acciones que Caminos de Pasión viene realizando para seguir poniendo en valor los diferentes municipios que integren la ruta y que se suman a las que periódicamente viene realizando la Oficina Municipal de Turismo con operadores turísticos, prensa, radio y televisión, además de las que se llevan a cabo a través de la Diputación de Sevilla con objeto de seguir poniendo en valor a nuestro municipio y seguir ofreciéndolo como destino turístico.